Nos hizo falta tiempo, nos comimos el tiempo El beso que forjamos, aquel vino que probamos Se fue de nuestras manos Nos hizo falta tiempo, de caminar en la lluvia De haber un año entero, de bailar tu y chombolero Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo, para andar en una...